Recuerda... He habido cáncer, eh Vas con First Strike Y te llenas de oro Haz el Dragon Si es que se me tiraron esta custom Para hacer el bug ese Fíjate a ver Te admiro, ya agrade todo lo que tengo Eh, para, para Muéstranme lo que están haciendo Te ando desgraciado Acá matan a 4 personas Pero este no es Acá reo Es suficiente